A Henry, ganador de Masterchef Ecuador cuarta temporada, no dejan de felicitarlo por este logro. Como es bien sabido, Henry intentó dos veces ingresar a la competencia, pero fue en la tercera vez que lo logró y llegó tan lejos que nadie se imaginaba que sucedería. Jamás cruzó los brazos y es el ejemplo viviente de que los sueños sí se cumplen, dijo Henry. Además, mencionó que lo tenía súper bien merecido ya que desde el inicio y hasta el final demostró un crecimiento exponencial, con su concepto de cocina criolla a la altura. Siempre predominaron los sabores nacionales y en sus platos se reflejaba el esfuerzo que hacía por superarse a él mismo. Nadie daba un centavo por mí, fue una de las frases más emotivas que dijo Henry, al referirse a sus excompañeros de la competencia. Pues esta fue su tercera vez que intentaba ingresar a las cocinas del reality y lo logró. Muchas veces fueron los intentos para entrar a Masterchef Ecuador. Quise entrar en la segunda temporada y no crucé los brazos, dijo, y expresó que su amor por la cocina viene de su familia y que se han dedicado a trabajar la tierra. El distinguido chef Jorge Rauch también felicitó a Henry Alvarado que se convirtió en el nuevo Masterchef Ecuador. El chef Rauch le dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales y hasta lo describió de la forma más especial. Y este es Henry el ganador de la cuarta temporada de Masterchef Ecuador. Trató de entrar a la competencia dos veces sin éxito y la tercera fue la vencida. Ejemplo de perseverancia esfuerzo y mucho estudio. Más merecido imposible, gran nivel el que demostró en la final. Henry indicó lo siguiente, fui con la mente de llegar a los 18, después a los 10 y al top 5. Con los 20 mil dólares abrirá un restaurante con su familia y además donará dinero para quienes más lo necesitan. Henry ama hacer obra social pero no suele publicar en redes.